Una marca de 3'30, ¿eh? 3'30. Que estuvo buena parte de los primeros 4 kilómetros en cabeza. Evidentemente calibró mal sus posibilidades. Masai, Defar, Momanchi, Melkamu... Y veremos cuándo empiezan los movimientos tácticos. Y Bude. Han pasado en 27'58'35 el noveno kilómetro. Y va a ser interesante, después de estos últimos 4 kilómetros, ver las reservas que le quedan a cada una de estas 5 mujeres. A tener las marcas acreditadas todavía hay margen, pero el esfuerzo realizado ha de pasar factura. Y el control sobre el organismo no siempre es efectivo. Y más cuando ya se pasan a estas distancias, ¿no? Las sensaciones ahí, el conocerse y el identificar cualquier signo es vital. Y bueno, Defar, Melkamu, Masai o Momanchi parece que lo tienen bastante solucionado. Está definiendo la carrera. Masai sigue, sigue luchando por tener absolutamente todo controlado. Y qué sensación de tener guardado cosas tanto Defar como Melkamu, ¿eh? Están todas ahora mismo a la expectativa. A ver quién se mueve un poquito más que las otras. Nadie quiere enseñar todavía sus armas, los dientes. Pues les queda, no hay menos, ¿eh? Una vuelta, a toque de campana, una vuelta para el final de esta prueba del 10.000. Y van a hacer el último 5 en un tiempo extraordinario. Sin duda. El ataque de Defar, ahí va Melkamu. La respuesta de Melkamu. Acaba de superar a Gaines Momanchi. Defar, Masai, Melkamu. Defar se va, Melkamu también tiene marca para aguantar. Ya no es lo de antes, donde Defar ejercía una tiranía realmente espectacular. Pero no hay que olvidar que son mujeres que se manejan muy bien en el 5.000 especial Defar, que tiene un gran rush final. Problemas ahí. Ha tocado Lineth Masai a Defar. Ataca Defar. Se va Defar con Melkamu. Lo va a tener muy difícil Melkamu. Es una mujer que no tiene cambio. Masai sí lo tiene. Vamos a ver lo que pasa en los instantes finales de la prueba. Atención porque Melkamu está cambiando. Melkamu está cambiando. Melkamu va a conseguir la victoria. Melkamu está luchando. Se derrumba Melkamu por momentos. No aguantando Melkamu. Está luchando Melkamu con Lineth Masai. Lineth Masai. Lineth Masai al final. Al final Lineth Masai. Increíble carrera del 10.000, ¿eh? Vaya final, vaya final. Vaya segunda parte, vaya final.